Porque estamos aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor, yo sé que usted viene preparado en su corazón para recibir esta enseñanza, porque es una enseñanza muy hermosa la que vamos a tener hoy. Pero saluda al que está a su lado, al que está atrás de usted, y le mando a Dios te bendiga, Dios te guarde, porque por allá solamente los enemigos no se saludan, ¿verdad? Pero aquí todos somos hijos de Dios, y todos venimos con nuestras necesidades, venimos humillados ante la presencia del Señor, y esto pues Dios lo toma en cuenta. Vamos a estar estudiando una lección hermosa, como siempre, porque para mí todas las lecciones son hermosas, ¿verdad que sí? Aunque quizá nos duela un poco la enseñanza, pero es hermosa de todas maneras. Es la clase número 24, ya estamos terminando hermanos este semestre en sí, y vamos a tener ya que entrar a unas nuevas lecciones, y esto pues nos va a ayudar también en qué manera. Vamos a repetir el tema de la lección de hoy, que está ahí en la pantalla, Dios elimina toda influencia de maldad. Díganlo una vez más fuerte, Dios elimina toda influencia de maldad. La maldad, la maldad, la maldad hermano, muchas veces no se ve, usted puede tener un gran amigo al lado suyo, pero puede tener maldad. ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad? Pensar mal de alguien, conspirar, no elogiar o respetar al que realmente necesita ser respetado. No amar al que necesita ser amado, no dar tributo al que se necesita dar tributo, o sea, esconder cosas. Decir, esto yo no lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? Que lo haga alguien más, a mí no me interesa esto. Entonces, el que tiene la maldad, hermano, es algo que está ahí presente para manifestarse en el momento en que se debe de manifestar. Por eso es que Dios prueba al justo, para ver si hay maldad en él. Le manda por ahí una prueba para ver si su corazón ya se limpió de aquello que tenía antes, a ver si todavía aparece algún residuo por ahí. Porque Dios nos queda todos limpios, ¿verdad que sí? Limpios, de corazón. Entonces, Dios elimina toda influencia de maldad. Nota bien que la maldad tiene su influencia. Una persona que sabe usted que tiene maldad, usted no va a estar muy seguro al lado de esa persona. Pero el punto es de que esto contagia también a otros. Una persona que tiene maldad le comunica su maldad a otras personas y las influencia de tal manera que las otras personas empiezan a pensar como piensa esta. Y empieza entonces a tener influencia sobre los demás y surgen grupos contrarios, surgen amistades malévolas dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier familia y aún dentro de la iglesia. Surge todo esto, ¿por qué? Porque hay maldad en el corazón. Pero Dios quiera que en esta tarde ninguno de nosotros seamos partidarios de esta maldad, sino que seamos buenos, ¿verdad que sí? Que seamos buenos. Ahora, ¿cómo uno puede ser bueno, hermano? ¿Qué clase de cosa buena podemos nosotros ser? ¿Cómo podemos ser buenos? Reduciendo en sí nuestros errores solamente. Porque Dios nos hizo para ciertas funciones. Pero cuando hay por ahí algo defectuoso, no obramos como debemos de obrar. No trabajamos como debemos de trabajar. No somos las personas indicadas para hacer tal cosa. Porque hay defectuoso en nosotros. Cuando una compañía fabrica algo, lo manda al campo, al mercado y empieza ya a estar siendo usada esta parte. Y de repente se dan cuenta que la parte está fallando. El cliente la regresa. Y la compañía examina la parte y dice, ¿por qué es que esta parte no trabajó como nosotros esperábamos? Y encuentra el defecto. Y le quita el defecto. Entonces la vuelve a mandar y la parte trabaja bien. De acuerdo a las especificaciones. ¿Por qué? Porque se le quitó el defecto. Siempre pongo, por ejemplo, un jardín, ¿verdad que sí? ¿Quién de nosotros puede hacer crecer las plantitas que dan esas rosas? Esas flores. ¿Quién de nosotros puede darle el color adecuado? ¿A esa belleza que hay en ese jardín? Ninguno de nosotros. Pero el jardín queremos que se vea hermoso, ¿verdad que sí? ¿Pero qué tenemos que hacer para que el jardín se vea hermoso? Hay que limpiarlo porque las hojas secas se caen. Nace un montecito y va creciendo y si no se limpia, ¿qué pasa? El jardín es escondido por ese monte, aunque esté muy verde, ¿verdad? Se esconde. Nadie puede decir, ¿qué jardín tan hermoso? Porque no se ha limpiado el jardín. Así es nuestra vida. Tenemos muchos defectos. Muchas hojas secas. Y la gente nos ve y dice, wow, este no, no, qué esperanza. Pero de repente nos limpia Dios y nosotros hacemos nuestro esfuerzo y vamos reduciendo nuestros errores. Hay gente que recibe un milagro de Dios de cambio, sí, instantáneamente. Pero hay otras que van cambiando, ¿verdad? Conforme el tiempo va pasando. Por eso Pablo le escribe a los corintios, le dice que ya no estén peleando. Que tomen la santa cena con dignidad. Le escribe y le dice que se amen, que sean de una solamente. Porque era una iglesia donde había mucho desorden porque no se habían convertido del todo los que estaban ahí. O sea, les faltaba quitarse todos esos errores. Entonces, Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Se da cuenta? No erréis. Los errores son los que a nosotros nos, voy a poner ese verbo, no sé si está en el diccionario, nos afean. ¿Verdad que sí? Porque hermanos, somos personas defectuosas. Pero sin embargo, Dios nos puede dar el permiso de que nosotros podamos quitar esos errores porque para eso mandó el Espíritu Santo. Se dice que había un violinista. Ustedes han escuchado esto desde parte del hermano Pablo. Que sale dando, ya pasó con el señor, pero un mensaje a la conciencia. O sea, hay a él siempre estas ilustraciones. Él dice que había un violinista. O sea, una persona que estaba ahí en esos lugares donde exhiben las partes para que las compren. ¿Cómo se llama? Cuando usted va a comprar esos carros allá. Que sí, en una subasta, ¿verdad que sí? Entonces, había una subasta, estaba un violín y dijo el que estaba en la subasta, ¿Quién de ustedes da 20 dólares? Bueno, alguien levantó la mano y le dijo, ¿Quién da 25? ¿Quién da 30? Pero de repente alguien levantó la mano, un ancianito que era violinista y dijo, présteme el violín, déjeme limpiarlo, déjeme afinarlo, déjeme prepararlo. Y lo limpió y aquel violín ya pues lucía, ¿verdad? Como todo un violín. Y quitó toda suciedad, afinó las cuerdas, le puso cuerdas nuevas y luego pues empezó a tocarlo. Y ya el que estaba en la subasta ofreciendo todo esto, empezó a decir, ¿Quién de ustedes ofrece 10 mil? Imagínense ustedes, ¿Quién ofrece? O sea, pues que de ahí van ofreciendo más o menos de más, ¿verdad la subasta? Yo doy 15 mil, yo doy 20 mil, a ver, ¿Quién más? Pero el punto es de que el violín cambió de precio. Ahora dígame usted, es el mismo violín, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuál fue la razón por qué el violín cambió de precio? Ah, es que lo limpiaron, le quitaron las cuerdas viejas, ¿verdad? Lo hicieron lucir bien, lo tocaron y sonaba bonito. Entonces el asunto era diferente. Mucha vez decimos nosotros, yo no sirvo para nada. Se ve uno en el espejo y dice, wow, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? ¿Por qué, Señor, no me hiciste talentos grandes? Están ahí. Lo que sucede es que nosotros nos estamos cubriendo, hermano, con errores. Y culpamos a nuestro carácter y decimos, es que así nací, así es mi carácter usted. Ese es mi carácter y punto, a mí nadie me va a poder cambiar. Así me hizo Dios. No, Dios no hizo así las cosas. Dios no hizo personas defectuosas. Personas que estén maltratando a otros. Personas que estén criticando. ¿O cree usted que Dios hizo criticones? Ah, vamos a ser un hombre criticón a nuestra imagen. No, Dios nunca hizo eso. Vamos a ser un chismoso. Dios nunca ha hecho. Son errores que hay en uno, que hay que quitarlos. Para que uno entonces funcione como debe de funcionar dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de la familia. Porque, hermano, la maldad influencia. Y todo esto se pasa a los hijos, se pasa a los demás. ¿Por qué cree usted que hay guerra? ¿Por qué usted cree que apareció la Segunda Guerra Mundial por ahí? Por la maldad de un solo hombre, llamado Adolfo Hitler. Y contagió a toda la nación. Le metió en su cabeza que ellos eran mejores que todos. Que a los judíos hay que matarlos porque era una plaga. La maldad tiene su influencia y hay que tener cuidado con esto. Noten bien el pensamiento central acá, en esta lección. Vamos a decirlo todos. El dicho, de una espina, una rosa, se cumple cuando de un padre malvado e idólatra, surge un hijo bueno y fiel a Dios. En la lección de hoy, que está en Segunda Crónicas, capítulo 28, vamos a cubrir el capítulo 29, el 30 y luego el 32, así rápidamente. Vamos a ver nosotros que hay un rey llamado Acaz. Este rey fue uno de los más malos ahí en Judá. Un rey que aborrecía a Dios y amaba a los dioses de las otras naciones. Imagínense, llegó hasta a sacrificar hasta sus propios hijos para agradar a los dioses paganes. Este rey estaba completamente fuera de la órbita divina. Estaba girando no alrededor de Dios, sino alrededor de Satanás. Entonces, hermano, cuando se cree que una persona es mala, se piensa que su descendencia va a ser así. Pero yo he conocido hijos de personas que en su tiempo fueron, o padres que fueron brujos. Las madres de ellos fueron brujas. Y ellos son grandes predicadores. Entonces, de una espina a una rosa, se cumple acá en lo que vamos a ver nosotros, cuando un hijo realmente no sigue el ejemplo de su padre. Yo he conocido padres bien borrachos. Sus mismos hijos van y los recogen. Ahí van tambaleando con ellos. Pero ellos nunca han saboreado una cerveza. Ellos no quisieron ser como sus padres. Entonces, el pecado, hermano, produce en sí realmente efectos devastadores. Pero, ¿cara quién es responsable de sus actos? Cada quien es el que realmente tiene que decir, así voy a vivir yo. Yo no voy a vivir siendo un borracho solamente porque mi padre fue un borracho. No, eso no es así. Hay gente que está en una religión y no sale. Es que así murió mi madre. Y así tengo que morir yo. Mi padre fue musulmán y yo tengo que ser musulmán, ¿no, hermano? Cuando se encuentra la verdad, dijo Jesucristo, la verdad os hará libre. Libres. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias de la familia de donde venimos, ¿verdad que sí? Porque si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes tuvieron padres borrachos? Algunos levantarían las manos. ¿Cuántos de ustedes varones tuvieron padres que golpeaban a su mamá? Pero uno no lo quiere hacer así, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que odiaban el evangelio? Pero que ahora ustedes son evangélicos. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ahí realmente no se produjo otra espina. No. Se produjo una rosa. Es que Dios es tan lindo, hermano, que cuando uno cae en las manos de Dios, Él nos transforma a su manera. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Él nos transforma a su manera. Y no es porque tenemos esta sangre de esta familia y que venimos de acá, que venimos de allá, hermano. Nosotros ya no somos de nadie acá, somos de Cristo. Somos de Cristo. Y Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los gálatas, Yo sufro como con dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren que tremendo. Que Cristo sea formado en vosotros. Todos nosotros tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad. Por ejemplo, quizá entre los hermanos, algunos tienen la figura de un círculo. Aquí hay una hermana, no estoy hablando de cuerpos, hombre, estoy hablando de personalidad. Tiene la figura de un triángulo. Hay otro hermano por ahí que tiene la figura de un paralelograma. Otros tienen, pues, esas figuras geométricas. Pero pensemos nosotros en el hermano que tiene una personalidad de círculo. Y la hermana que tiene una personalidad de triángulo. Cuando Cristo llega a ese círculo, él no borra la personalidad del ser humano. Él simplemente empieza a llenar ese círculo. Y toma la forma de ese círculo. ¿Se da cuenta? Y lo llena. Y llena la personalidad de este varón. Cristo se está formando en él. No quita la imagen, sino que la restaura. Y Cristo llena esa personalidad. La hermana tiene, o en su personalidad, la forma de un triángulo. Llega Cristo a su corazón. Él no va a convertir ese triángulo en un círculo. Va a respetar la personalidad suya. Entonces, llena y toma la forma de ese triángulo. Esto fue lo que hizo con el apóstol Pablo. No le quitó su personalidad. Simplemente cuando llenó su personalidad, el apóstol Pablo, entonces, se volvió a Dios y sirvió a Dios con la misma personalidad, con ese mismo celo que tenía antes. Ahora lo tiene para Dios. En lo normal, en la verdad. Entonces, hermano, hay cosas que Dios hace en nosotros que tenemos que entenderlas. Cuando nosotros fuimos a Europa, veníamos en el avión y se sentó una señora al lado mío y, no sé, le conoció y dice, usted me parece que es cristiano. Le dije, sí, por la gracia de Dios. Y me empezó a contar. Y luego se entró a los problemas de su matrimonio. Miren, me dijo, yo estoy llorando a Dios. Para que Dios le quite a mi esposo ese carácter horrible que tiene. Mi esposo todos los días está enojado. Todos los días me maltrata. Todos los días me grita. No hay día de Dios que mi esposo no me haga sentir mal. Todos los días para mí es de sufrimiento. Y le pido a Dios que le quite su carácter. Entonces le dije yo, hermana, está pidiendo mal. Porque Dios no le va a quitar el carácter a su esposo. Ese es su carácter. Lo que pasa es que el carácter de su esposo está al revés. Está al revés. En vez de ir para arriba, va para abajo. En vez de irse al lado derecho, se va a la izquierda. Su esposo tiene el carácter al revés. Necesita que Cristo en verdad llegue a su vida. Y llene ese carácter para que lo vuelva Dios y funcione tal como tiene que funcionar. Y se me quedó viendo ella y me dice, oiga usted, entonces yo no quito el carácter. No, no se lo va a quitar. Mire, Dios le dijo, no le quitó el carácter al apóstol Pablo. Le dejó el mismo carácter. No le quitó el carácter al apóstol Pedro. Lo que pasa es que Pedro quitaba orejas porque estaba el carácter al revés. ¿Verdad que sí? Pero después Pedro ya no fue el mismo. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, hermano, y lo llena, déjeme decirle, ahora es guiado por el Espíritu Santo. Ahora vive en el Espíritu Santo. Habla lo que el Espíritu Santo le dicta, no lo que un demonio le dicta. Porque un carácter que está al revés, los demonios trabajan con esa persona. Obedece fácilmente a una voz demoníaca que aparece por ahí. Maltrata a tu esposo, hombre. Dile que está fea. Dile que ya se va a morir. Dile que no sirve para nada. Y pues está simplemente repitiendo lo que el diablo le está diciendo. O viceversa, ¿verdad? Maltrata a ese viejo que está ahí. Dile que no sirve para nada. Dile que ya se va a morir. No, pues uno tiene que estar siendo influenciado por el enemigo, mi hermano. El enemigo es peligroso. Él viene a quitar la paz. Él viene a quitar la felicidad a nuestro corazón. Tenemos nosotros que ser personas inteligentes. ¿Quién está hablando por mí en este momento? Uno se debe preguntar, ¿verdad? Cuando está por allá. ¿Será Dios o será Satanás? ¿Será que Dios le hablaría hacia mi cónyuge? ¿Será que Dios trataría hacia mi cónyuge o no? ¿Verdad? Hay que pensar. ¿Será que Cristo trataría hacia mi cónyuge? Entonces, uno tiene que hacerse esas preguntas para ver si uno está en el ámbito de Dios o no. Ananías y Zafía fueron influenciadas por el diablo. No se metió el diablo en ellas, ni un demonio en ellos. Sino un demonio, Satanás mismo, les habló al oído. Y ellos obedecieron a Satanás. Y Jesús y Pedro les dijo, ¿por qué? ¿Habéis sido influenciados? ¿Por qué te dejaste influenciar por Satanás? ¿Te dejaste engañar? ¿Por qué lo obedeciste? Entonces, si uno no tiene a Cristo en su corazón como realmente debe estar Cristo en nuestra vida, formándose, hermano, déjeme decirle que vamos a hacer cosas indebidas. Y Dios por eso nos exhorta su palabra, para que cualquier error que nosotros hagamos, vamos, lo vayamos reduciendo. ¿Cuántas veces usted pelea a la semana en su casa? ¿Cuántas veces? ¿Todos los días? ¡Ay, señor! ¡Una campeona! ¿Cuántas veces? Ahora, digamos que usted pelea todos los días a la semana. Usted dice, ¡ah! ¡Wow! Estoy aprendiendo que debo de reducir mis errores. Esta semana que viene, si yo peleo siete veces a la semana, porque peleo todos los días, entonces, esta semana voy a reducir mis errores. Voy a pelear seis. Je, 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 je. Y luego, la siguiente semana dice, ¡hoy también voy a reducir mis errores! Esta semana yo voy a pelear cinco. Y viene la otra semana, esta semana voy a pelear cuatro veces. Y viene la otra semana, tres. Esta semana, dos. la siguiente me voy a proponer a pelear una vez solamente y va a ser el día miércoles hasta puede poner el día llega entonces la semana pelea una vez entonces usted ya se está adaptando usted está descubriendo algo yo estoy descubriendo que no pelear como que yo me siento mejor se me va el dolor de espalda duermo mejor se me va la jaqueca ya los ratones no se meten en la casa algo sucede cuando wow estoy viendo que tener paz es algo hermoso y usted está ahí con ese anhelo de disfrutar su día llega la semana en que no pelea nada y dice gloria a Dios a la semana pues bendito Dios viví en paz el Espíritu Santo se mueve en mi casa Dios nos guardó Dios nos bendijo todos estábamos felices solamente sonrisa no hubieron maltrato no hubieron nada y hasta comimos tres veces al día en esa armonía en esa armonía y en esa paz que lindo verdad todo esto cuando el hombre descubre lo bueno ya no quiere regresar a lo malo en sí porque descubre que hay vida en Cristo descubre que hay felicidad y dice porque yo voy a volver a lo que tenía antes si antes había vivía amargado tenía que ir dos veces en el mes al doctor y el doctor me ha descubierto que no tengo nada y por qué razón es que yo me siento enfermo entonces ¿qué sucede? que no se están reduciendo los errores ah yo tengo la mala maña dicen algunos ¿verdad? de criticar usted yo no sé no soporto la tentación yo veo y lo critico mira hasta me burla usted yo soy burlón entonces ¿qué tiene que hacer? ¿cuántas veces critica en el día usted? bueno depende cuántas veces se junta con su amigo o con su amiga o cuántas veces se hable por teléfono pero usted debe de reducir bueno yo critico mucho yo critico 25 veces en el día eso es mucho yo tengo que empezar a reducir entonces usted empieza a reducir hasta que llegue el día que no critique a nadie cuando le dan la oportunidad y fíjese que usted puede decir no no yo he propuesto mi corazón no criticar a nadie no señalar a nadie así que vengan lo que venga yo voy a reducir esos errores en mi vida ¿qué porcentaje de malos pensamientos tiene durante el día? ah pues yo tengo ay Dios mío yo siempre tengo un pensamiento malo el 80% usted y el 20% ah pues el 20% me acuerdo de Dios me acuerdo y le canto una alabanza entonces ¿qué hay que hacer? ah con razón llega a la casa peleando este hombre esta mujer usted porque 80% pensando mal hasta el esposo o el cónyuge se lleva de ¿verdad? de ribete usted se quita la paz usted dice ¿qué sucede? ah pues ahora yo voy a reducir el porcentaje de malos pensamientos y voy a aumentar el porcentaje de buenos pensamientos voy a leer más la Biblia para pensar más en la Biblia que lo que leí voy a ir más a la iglesia para disfrutar y recordar esos mensajes esas enseñanzas voy a unirme con mis hermanos para estar con mi mente ocupada ¿en qué debo de hacer para la iglesia? ¿cómo va a ser este proyecto? ¿cómo voy a trabajar de este lado? ¿qué es lo que tengo que hacer? voy a empezar a llevarme un himnario para aprender nuevos himnos y los voy a cantar voy a practicar cuando vaya en mi carro cuando esté en el trabajo yo voy a estar cantando himnos entonces usted está reduciendo el porcentaje de malos pensamientos y el porcentaje de buenos pensamientos que era el 20% antes ahora se tornó en 80% y ahora usted siente que tiene poder ahora usted siente que puede manejar bien su vida usted es una persona feliz ah pero dice yo tengo que reducir ese 20% y trabaja duramente para reducir y quitarse ese 20% de tal manera que puede llegar un día en que usted puede estar todo el día orando todo el día cantando todo el día pensando en Dios glorificando a Dios y bendiciendo su día en cada momento eso es caminar con Dios pero aquí hay un hombre que tenía facultades para pensar en Dios y no lo hizo si nos vamos al capítulo 28 se da cuenta que acá empieza a reinar ahí en Judá y era de 20 años cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén pero también Israel está dividido está Israel con las 10 tribus y está Judá con que es Judá y Benjamín y luego pues tenemos reyes en Israel y reyes en Judá 16 años reinó en Jerusalén pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre al decir David su padre es que desciende de David más sin embargo hermano vemos que no imitó a su padre Jotam no imitó a David y esto hermano realmente vino a traer calamidad al país cuando un líder está mal todo el pueblo va a estar mal cuando un líder ama a Dios todo el pueblo lo va a amar también porque la enseñanza viene del líder Dios habla a través del líder por eso cada líder hermano cada pastor cada evangelista todo aquel que está frente a un pueblo tiene que desde el momento que Dios lo llama a ese ministerio tiene que cambiar su vida totalmente y vivir como pastor vivir como evangelista vivir como maestro el doctor vive como doctor no solamente en la clínica es doctor donde quiera verdad que si el pastorado no es un asunto de que al entrar me voy a poner la capa de pastor y al salir la tiro oh el iglesia soy pastor y allá afuera no hermano aquí ya soy otro no el pastor es pastor donde quiera como el cristiano es cristiano donde quiera tanto en la iglesia como en la calle en donde quiera es cristiano porque se ama a Dios aquí y se ama a Dios también allá afuera verdad que si vivimos para Dios dice el versículo 2 que acá antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel o sea en otras palabras en vez de obedecer o vivir como vivió David su padre que era un ejemplo de buscar a Dios no porque era perfecto sino porque tenía una devoción hacia Dios no siguió ese ejemplo antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel por lo menos en el reino de Judá hubieron reyes buenos pero en el reino de Israel ningún rey fue bueno que tremendo eso eran idólatras luego dice y además hizo imágenes fundidas a los baales que terrible hermanos después de conocer a Jehová después de saber como Dios ha bendecido a su pueblo ahora quiere ser como las demás naciones y el versículo 3 dice quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel estaba imitando lo malo dice la Biblia que no imitemos lo malo sino lo bueno preguntémonos en estos días de mi vida cristiana que es lo que yo estoy imitando estoy imitando lo bueno o estoy imitando lo malo a quienes estamos imitando a los que vienen a adorar a Dios de corazón o a aquellos que ni vienen a la iglesia tenemos nosotros que entender esto hermano porque hay gente que se va por por la multitud a donde va don Chente a donde va toda la gente no puede ser dependiente esta persona de Dios de una forma directa es dependiente de Dios según ellos a través de alguien más no si el otro le es fiel a Dios yo soy fiel si el otro va a la iglesia yo voy si el otro está en la cadena de oración entonces yo también está siguiendo al hombre yo no quiero que sigamos al hombre Dios quiere que lo sigamos a él que muy incienso hermano ya puede ser que agarró ese incienso santo donde solamente se le podía ofrecer a Dios y quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las aglomeraciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel en versículo 4 dice así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos en los collados y debajo de todo árbol frondoso ese hombre estaba completamente fuera de Dios ahora el país sufría por causa de él por lo cual dice en versículo 5 Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios ahí está el problema el enemigo viene y se aprovecha cuando uno no está alineado con Dios los cuales lo derrotaron nunca un cristiano que esté fuera de Dios va a tener victoria en su vida espiritual en su hogar en ningún sitio hermano aparentemente va a tener victoria y sea lo material pero de repente viene el quebrantamiento y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco fue también entregado en manos del rey de Israel el cual lo batió con gran mortandad mire Dios los entregó lo entregó en las manos de sus enemigos no había en sí respaldo de parte de Dios Dios no nos estaba protegiendo queremos que Dios nos proteja hermanos metámonos con Dios estamos cerca de Dios porque quien aquí no tiene problemas quien aquí no necesita a Dios dígame usted hay alguien aquí que no necesita a Dios pues el frente para que se le oremos por él o por ella y que se le quite ese velo que diga wow yo si necesito a Dios es un gran error pensar que no necesitamos a Dios no importa si nos sentimos nosotros como Superman o la hermana que se sienta como la Superwoman oh no necesito a Dios no 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 Dios siempre hermano se necesita en nuestra vida alguien quizá por ahí me está oyendo y dice yo no necesito a Dios ja 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 después va a estar riendo mejor aquí estaba el Rey que pensaba que no necesita necesitaba a Jehová necesitaba a los Baales porque él pensaba que los Baales les estaba dando poder a las demás naciones para conquistar yo no sé que clase mentalidad tenía Haz pero Dios nunca le dijo a Israel que conquistara las demás naciones Israel nunca se ha visto queriendo conquistar otras tierras Israel siempre ha peleado por su propia tierra que hasta el día de hoy tiene que recuperar porque los palestinos han tomado Jordania ha tomado su tierra más sin embargo ha recuperado bastante tierra pero Israel nunca ha venido con el propósito de conquistar otras tierras oh vamos a conquistar Siria vamos a conquistar aún cuando tuvo la guerra de los seis días y le quitó gran parte de tierra de Egipto de esta parte del desierto después se lo devolvió pudieron haberse quedado con todo eso pero vinieron y se lo devolvieron ahí están no se preocupen nosotros no queremos esa tierra queremos la tierra que Jehová nos ha dado porque Dios nunca le dijo que agarraran otra tierra se da cuenta así que hermano lo que Dios te ha dado es tuyo no tomen de más de lo que Dios te da cuando tú agarras lo ajeno quiere decir que estás tomando algo que Dios te ha dicho que no es tuyo nosotros vivimos con lo que es nuestro para que seamos felices para que nuestra conciencia cuando vengamos a adorar al Señor aleluya está libre de toda culpabilidad pero cuando estás tomando algo que no es tuyo aunque nadie sepa tu conciencia te dice acuérdate que te robaste aquello y la conciencia tiene voz acuérdate que le debes al hermano fulano págale págale no seas tramposo págale a tu hermano págale a tu hermana yo conozco hasta líderes espirituales que deben dinero a alguien y no le pagan por ahí hay un pastor que me debe 500 dólares hace 8 años no más hace 10 años yo no le digo te voy a perdonar los 500 no 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 se los pudiera haber dicho aunque mi corazón ya se los perdoné porque sé que no me va a pagar pero cada vez que nos encontramos por allá en un restaurante y todo me sale el encuentro corriendo como estás por ti ahí hablamos ahí hablamos después ahí hablamos después ya tiene como 8 años diciéndome que ahí hablamos después y ¿sabe por qué yo le digo sabes qué olvídate tómalos tómalos ¿sabe por qué no se lo digo así? porque es pastor si fuera un miembro de la iglesia y todo pues bueno pues para que no esté siendo culpable olvídese no me debe nada se los he regalado pero qué vergüenza que un líder espiritual deba y no pague usted eso está terrible usted aunque no sea líder pague de todas maneras no voy a decir oh el pastor dijo que solamente los líderes tienen que pagar no dice la Biblia que paguemos lo que debemos la Biblia ahí lo dice la Biblia Pablo lo dice Pablo lo dice este hombre quería abarguzar todo de acuerdo al poder de los otros dioses pero ignoraba que Jehová tiene más poder que los otros dioses mire cómo se le cierra la mentalidad del hombre cuando realmente no pone su vista en Dios mi hermano por lo que está pasando que tu mente no se cierre mantén tu mente abierta para Dios que el diablo te quiere decir mira vete por acá porque Julano porque Julano fíjate que hizo esto y mira cómo prosperó él hizo por acá y mira lo que hizo no tú espera en Jehová y él hará cuántos adoramos a Dios dice la Biblia espera en Dios deleítate en él y él concederá las peticiones de tu corazón no te precipites porque lo que Dios tiene para ti lo tiene y te lo va a dar a su debido tiempo así que no estoy llorando por cosas no deja que de todas maneras lo que es tuyo es tuyo si le eres fiel a Dios Dios te lo va a dar siempre ni el diablo te lo puede quitar el asunto es que nos desesperamos nosotros no te bien que acá se estaba sufriendo y no solamente él ahora el pueblo porque involucró al pueblo influenció al pueblo hermano con su pensamiento idólatra con su maldad fue también entregado en manos del rey de Israel el cual lo batió con la mortandad dice versículo 6 porque peca hijo de Remalías mató en Judá en un día 120 mil hombres valientes peca era el rey de Israel por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres mire por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres ah yo recuerdo esa juventud que tenía bajo mi guianza como presidente de jóvenes cuando estaba eran como más de 200 jóvenes cuando entregué mi puesto de presidentes jóvenes entregué 215 jóvenes me habían entregado 87 y entregué 215 trabajamos duro con esta juventud mucha de esta juventud hermano danzaba en el altar bajo la influencia del Espíritu Santo y gilias ayunos y me pregunto ahora donde está esta juventud muchos de ellos que se consideraron señor vinieron a ser pastores y están trabajando para el señor pero los otros que estaban bajo esa influencia de Dios se descuidaron y donde están ahora donde está esta juventud que ha pasado ha puesto su vista en el hombre el hombre falla mi hermano el hombre olvídese si yo pusiera mi vista en el hombre déjeme decirle que no estuviera acá aun si uno pusiera su vista en uno mismo uno diría yo no sirvo para nada pero para que poner la vista en uno mismo en los demás sometámonos a Dios y vamos a ver que Dios nos va a levantar aleluya eso es lo que Dios quiere muchos de ellos se casaron o están divorciados conocí a uno me encontré con uno hace poco me dice sabes que me he casado ya tres veces hasta me lo dijo con una sonrisa como que casarse tres veces es una victoria en la vida y le dijo tres veces te has casado si es que esas mujeres no sirven ah bueno pues tampoco esta te va a servirle al rato te va a estar divorciando no con esta si me quedo con esta si me quedo ni modo como esta viejo si porque aún hasta hay viejos que no tienen un buen pensamiento ya cuando tienen 60 años 70 años dejan a la mujer usted se van con otra que dice más jovencita viejos que ni ponerse a los calcetines pueden se da cuenta y mire se van con la más jovencita y cuando se enferma la jovencita se va con otra y dice no va a estar cuidando este viejo voy a estar cuidando este viejo y ahora entonces ahora quiere regresar a su amada dice él a mi amada la que Dios me dio y dice la amada vete viejo de acá yo no te voy a estar cuidando después de ser tan sinvergüenza si se hubiera quedado con su amada se enferma su amada lo cuida ¿verdad que sí? pero la otra quiere andar cuidando usted si la otra lo que quería era el cheque nada más ¿sí? para criar a los 15 hijos que le dejaron que terrible hermano el viejo ahora quiere otra y está perdiendo la bendición de su amada así por esa razón hermano la mente del hombre se entorpece cuando realmente no busca Dios piensa oh aquí me voy aquí me voy aquí voy a ser feliz feliz y solamente le faltan 5 años más de vida en la tierra yo te puedo adelantar ¿verdad? en matarlo antes de tiempo porque el que cae en la mano de Dios dice la vida dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y nos hemos dado cuenta que aquellos que se alejan de Dios se mueren antes de tiempo alguien va los mata o se mueren en un accidente ya Dios no los libra en nada ya Dios no está ahí presente ¿para qué? ahora note bien que Dios siempre manda profetas hermano ahí en versículo 9 había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo he aquí Jehová el Dios de vuestros padres por el enojo contra Judá ¿quién estaba enojado contra Judá? Dios los ha entregado en vuestras manos al enemigo se lo está diciendo y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas más no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios es que Dios sabía muy bien que en Judá había mucha gente inocente los niños las mujeres los hombres y por la culpa de un rey estaban sufriendo y luego dice el versículo 11 ahí mismo ahí está la pregunta ¿verdad? ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos porque Jehová está airado contra vosotros muchas veces el que el que no es de Dios obedece mejor cuando Dios habla que el que es de Dios aquí está hablando a los sirios gente que adora a otros dioses pero que conocían a Jehová por los por las por los portentos que Jehová había hecho con Israel oídme pues ahora devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos porque Jehová está airado contra vosotros y sigue diciendo entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín Azarías hijo de Jonaán Berequías hijo de Mesilemob Ezequías hijo de Salún y Amasa hijo de Halay contra los que venían de la guerra se levantaron y le dijeron no traigáis aquí a los cautivos porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel llévenlos a Judá en otra palabra entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud mire que cosa que tremendo cuando el impío obedece verdad y el impío está obedeciendo usted porque le dice el profeta la ira de Dios está contra ustedes y el impío dice wow entonces dejémoslos acá porque ese Jehová ese Jehová también hace caer el granizo del cielo ese Jehová hace que se abra la tierra y nos traje mejor obedezcamos pero el que está adentro no teme a Dios conociendo hermano no teme a Dios que vergüenza que terrible es esto el versículo 15 dice se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos los vistieron los calzaron y les dieron de comer y de beber los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó ciudad de las palmeras cerca de sus hermanos y ellos volvieron a Samaria se volvieron se regresaron váyanse usted para su tierra en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen ah ahora si en vez de ir con Dios Asiria y Siria son diferentes son dos naciones diferentes los sirios se estaban atacando pero ahora viene Acaz y dice oh yo tengo mi gran amigo rey el Asirio él me va a ayudar y le pide ayuda a mi hermano eso es lo que pasa cuando no se quiere buscar a Dios se buscan otros recursos pensando que ahí está la solución al problema oh Jesucristo dijo sin mi nada podéis hacer mi hermano no importa que yo sienta que estoy perdiendo la batalla no importa que yo sienta que Dios realmente no me está ayudando en este momento de mi angustia no importa que yo vea que Dios no se está interesando por mi no importa que el enemigo me está atacando y me está haciendo sufrir yo no voy a dejar a mi Dios porque de un momento cuando él viene destruye todo aquello que te quiere destruir en un abrir y cerrar de ojos por eso no hay que dejar a Dios porque si dejamos a Dios entonces lo perdemos todo se pierde toda esperanza dijo Job aunque él me matare yo en él esperare cuando podemos decir lo mismo también aunque él me matare los tres varones hebreos dijeron lo mismo mira Rey nos libre Dios o no nos libre de ese horno de fuego déjame decirte oh Rey que nosotros de todas maneras no lo vamos a hincar ante tu estatua vamos a estar confiando en Jehová y lo metieron allí y que pasó se quemaron no hermano podemos entrar al horno de fuego y quizás muchos de nosotros estamos en el horno de fuego ahora mismo pero déjame decirte que ahí hay uno con nosotros ¿cuántos adoramos a Dios? ahí está Dios oh que la gente dice está ya lo metieron en el horno de fuego ya está ya se va a morir están engañados porque el que está con nosotros da vida aleluya da vida en abundancia en aquel tiempo dice el siglo XVI envió a pedir al rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen porque también los sedomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos mire cuando el diablo cuando el diablo realmente hermano ve que el creyente está débil lo ataca por todos lados mire los ataques que Acaz tuvo vamos a verlo para que usted vea que los demás vieron que Jehová ya no estaba con ellos y se aprovecharon hasta los ejércitos más débiles vinieron a atacar a Judá que tremendo esto dice porque también los sedomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos también se llevaron cautivos los sedomitas Asiria se había llevado cautivos a estos a muchos de ellos así mismo a los filisteos ahora también vienen los filisteos ustedes se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Betsemés Ajalón Gedderot Soco con sus aldeas Timna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas mire que tremendo hasta le robaron tierra al rey ahí estaban los filisteos ¿por qué estaba pasando esto? la respuesta está en el versículo 19 porque Jehová había que humillado a Judá por causa de Acas rey de Israel por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová el Dios que hoy nos podría levantar a nosotros nos podría humillar también porque al hijo que él ama lo disciplina algunos dicen y yo no sé hermano mire yo hago muchos males hago esto hago lo otro y yo siento que Dios no me castiga pues no eres su hijo porque el día que hagas algo Dios te castiga te lo hace ver por muy oculto que esté porque somos sus hijos eso significa que eres hijo de Dios eres hija de Dios Dios no deja que tú vives en pecado te saca a luz todo para que te consagres aleluya ese es el Dios a que nosotros servimos pero aquel que no es hijo olvídese ya lleva 10 años pecando en diferentes formas y no creen en el castigo porque Dios no lo castiga es un bastardo entonces ahí le dice si Dios los castiga a ustedes disfrútenlo gócense cuando él los castigue porque sois hijos no bastardos esa es una razón especial hermano por eso tenemos que saber cuando es que Dios nos está castigando a nosotros y cuando es que el diablo está atacando cuando viene algo examinemos señor he hecho algo malo señor y examinarnos y pedirle perdón a Dios y apartarnos de eso malo porque si usted pide perdón por un pecado y no se aparta de ese pecado usted es perdonado de todas maneras o le voy a pedir perdón a Dios todos los días porque todos los días lo voy a hacer ¿cómo es eso? no yo no voy a andar pidiendo perdón a Dios todos los días por hacer el mismo pecado hermano no usted pide a Dios perdón para nunca más volver a hacer eso que hizo porque dice la Biblia que hay que confesar es su pecado el que confiesa su pecado y se aparta de él es ahí donde alcanza de Dios misericordia mi hermano aquí hubo nosotros entonces que Jehová los había humillado ¿por qué? porque no quisieron seguir lo que es la obediencia a Dios ahora dice versículo 20 también vino contra él Tiglath Pileser rey de los asirios quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció mire él era su amigo oh Tiglath Pileser me va a ayudar Asiria me va a ayudar que hizo su amigo lo traicionó ay hermano es que cuando Dios dice ahí te voy olvides hermano quien va a detener a Dios quien va a detener a Dios cuando el diablo te maldice cuando un brujo te maldice cuando tus parientes te maldicen Dios puede quitar esa maldición y convertirla en bendición pero cuando Dios te maldice quien te puede librar de la mano de Dios por eso Dios hay que tenerlo contento ¿verdad que sí? ¿cuántos tenemos contentos a Dios en este día mis hermanos? yo quiero bendición de Dios siempre pero tengo que tener contento sí porque de esa manera él convierte todo lo negativo en positivo dice el versículo 21 no obstante que despojó a casa la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios este no le ayudó ¿sabe qué es lo que hizo acá? se fue al templo y agarró todos los utensilios del templo todo, todo, todo destruyó todo el templo no le importó el templo y se lo dio al rey de Asiria para que lo ayudara cuando el rey de Asiria ya tenía todo eso miren lo que sucede le ayudó al rey de Asiria o no no le ayudó lo traicionó además dice el versículo 22 el rey de Asiria en el tiempo que aquel le apuraba añadió mayor pecado contra Jehová hermano hacer otras cosas que pensamos nosotros que nos va a ayudar lo único que hace es añadir pecado porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado ahora díganme usted por qué ofreció sacrificios a ellos miren que cosas pues que los dioses de los reyes de Asiria les ayudaban yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel ¿se da cuenta? así es pasó cuando vino por primera vez padre de sufrir usted miren que pasaban los programas y que padre de sufrir que véngase para acá y eso se llenaba usted y muchos creyentes flojos que no oraban que no ayunaban en sus problemas en sus angustias que no buscaban a Dios dijeron ah pues aquí está la solución ahora me voy con los padres de sufrir ahí sí voy a tener la solución a mis problemas y se fueron con padres de sufrir y ahora ¿qué pasa? no pararon de sufrir ¿sí? no pararon de sufrir usted es más allá en Sauguey una hermana testificó y dijo hermanos yo fui a padres de sufrir porque ya no aguantaba estos problemas y déjeme decirle que me pusieron a ayunar ahí se ayunaban usted en la iglesia no ayunan dice el pastor venga vamos a ver ayuno tres pelones imagínese usted porque porque no le gusta ayunar se da cuenta vengan al culto de oración las iglesias que tienen más de cien miembros en el día domingo está la iglesia llena pero el día de oración solamente hay diez ay que iglesia tan consagrada verdad wow es iglesia espiritual usted oh pero vaya a ver sus programas programas muy bonitos vaya a ver esa gente que no llega al culto de oración son los principales de la iglesia son los más sobresalientes los que andan viendo quien falla quien no falla aquellos que andan cuidando el hermanito de la hermanita aquellos que andan criticando como la iglesia trabaja si hace esto si hace lo otro para eso si son buenos pero para estar en el altar no son buenos se da cuenta hay una devastación terrible de parte del diablo en las iglesias gente que no ora gente que no está en el altar pero si se creen los mejores en la iglesia se creen los los supermen los los superwomen los no se que más pero el punto este que 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 hablan hasta en lenguas ustedes son los que más hablan en lenguas son los que más dicen gloria a Dios y aleluya pero no están en el altar el día de oración mire yo que esos pastores como hacemos acá líder que no llega a orar al culto de oración no sirve para que la iglesia va a querer un líder sin oración ese es carnudo no va a pensar de acuerdo a Dios en un momento que se presenta algo para juzgar ese hombre no tiene pensamiento de Dios ese hombre va a tener un pensamiento carnal y en vez de tener compasión va a tener odio peligroso yo creo que los pastores les quitaron los privilegios a todos los que no llegan al culto de oración no importa que él sea el que trabaje fuertemente pero para que va a querer un grupo de personas carnales que lo que producen es pleito en las iglesias y ahí anda el pobre pastor sufriendo no, quítale los privilegios sienta a esa persona hasta que aprenda a buscar a Dios de corazón y que se llene el Espíritu Santo hermano debe decirle lo terrible que estaba pasando acá ay este hombre dijo vamos a buscar a los otros dioses porque yo veo que los otros dioses hacen que los demás ganen la guerra vamos a parar de sufrir pues por allá hay uno que prediga prosperidad y como algún miembro de iglesia dice ay yo quiero yo estoy oyendo ahí en la televisión de que yo tengo que ser millonario usted estoy oyendo que tengo que tener diez casas y ahí en mi iglesia no me hablan así ahí me tienen engañado mejor me voy para allá porque de esa manera yo voy a ser millonario y se va para allá y sucede que le quitaron todo su dinero le quitaron hasta la casa y después dicen ay Dios mío mejor me hubiera quedado en mi iglesita allá me pedían mil cada mes y aquí los tenía que dar ¿por qué los daba? porque la maldad de influencia da los mil y entonces Dios te va a ser millonario y aquí a gente hambrienta de dinero pues da los mil hermano es como aquel que va a Las Vegas se lleva mil voy a regresar siendo un millonario y nada usted echando y nada cuando de repente quiere buscar más no tiene vámonos miguita le dice a la palabra vámonos ahí viene el camino de regreso se fue con mil regresó en cero ¿se da cuenta? o sea hermano el diablo es un engañador usted eso es terrible terrible ahora ¿en qué versículo estamos entonces? pensé que solamente yo me había perdido estamos en el 23 23 ahora no si sigamos al 24 dice además de esto recogió a los utensilios de la casa de Dios y los quebró mire que es rey este y cerró la puerta de la casa y dijo ajá cerremos esta puerta cerremos esta puerta aquí nadie va a venir a adorar a Dios que terrible hermano cerremos esta puerta e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones a la iglesia no vamos a poner altares en todos todos los rincones mire y todo el pueblo siguiéndolo porque ni modo el que se oponía lo mataba y Dios hermano reservando por ahí un mensaje porque muchas veces Dios calla para ver hasta donde llegamos nosotros y murió los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y posteros aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel y durmió a casa con sus padres mire no tuvo ni honra en su entierro y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías su hijo ahora quien iba a ser Ezequías Ezequías iba a ser uno igual que él porque era su hijo o quizá iba a ser peor que él debido a que era su hijo pero nos llevamos un chasco tremendo Ezequías hermano miren un hijo de un rey malo yo me imagino Ezequías cuando su papá murió tenía 25 años este pobre muchacho estaba en el palacio este pobre muchacho estaba viendo lo que su padre estaba haciendo este pobre muchacho sufría el dolor de la demás gente no le podía decir quizá nada a su padre porque su padre lo podía matar pero déjame decirle que este muchacho en su corazón sabía que su padre estaba fuera de la voluntad de Jehová y él quizá deseaba el momento decir yo quisiera llegar pronto al trono para volver esta gente a Jehová para que Dios los bendiga porque él veía que los Edomitas venían los filisteos los asirios los de Siria estaban jugando con ellos estaban jugando y luego ve que el padre agarra todos los sentencinos del templo se los da al enemigo y luego ve que cierra el templo y que levanta altares en todos los rincones de Jerusalén la gente está siendo hermano invadida por estos demonios pero llegó el tiempo Dios tiene su tiempo cuántos adoramos a Dios Dios tiene su tiempo el capítulo veintinueve dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó veintinueve años a Jerusalén el nombre de su madre fue a Bías y a Zacarías cuando usted va a la madre de los reyes o cuando empieza un rey a reinar si usted un día toma su tiempo y lee reyes y crónicas y menciona a su madre usualmente es porque la madre tuvo una influencia tremenda sobre el hijo por eso por eso cuando usted lee ahí en proverbios en el último capítulo hay una madre que le está hablando a su hijo que es rey verdad que si y que bonito le habla e hizo lo recto entre los ojos de Jehová versículo 2 conforme a todas las cosas que había hecho también su padre ahora aquí hermano de una espina que sale una rosa y trajo un ayudamiento en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó lo primero que hizo fue lo que mi padre hizo de cerrar las puertas hoy abro esas puertas e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oíme levitas santificaos ahora mira hasta los levitas necesitaban santificarse los sacerdotes necesitaban santificarse todos estaban corruptos luego dice e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oíme levitas santificaos ahora y santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacarle del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le devolvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación a execración y a escarnio como veis vosotros con vuestros ojos y aquí nuestros padres han caído a espada él está dando este mensaje hermano que mensaje tan hermoso y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto ahora pues yo he determinado aquí es el punto clave ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte nosotros el ardor de su ira que tremendo hermano que determinación esta un hijo ha determinado un hijo de un rey malo ahora ha determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que para que aparte de nosotros dijo el ardor de su ira que terrible esto hermano hijos míos no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso no te ven que está hablando de los levitas entonces se levantaron los levitas mata hijos de Amasías y ahí va el nombre de todos ellos y el versículo 15 dice estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho días del mes vinieron o sea en abril al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días y en el día 16 del mes primero terminaron entonces vinieron al rey Ezequiel y le dijeron ya hemos limpiado toda la casa de Jehová el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios así mismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey a casa cuando reinaba y aquí están delante del altar de Jehová hermano y viene entonces la restauración del culto del versículo 20 al 36 y empiezan a hacer sacrificios y empiezas a santificarse hermano empiezan entonces a cantar en el versículo 26 y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas entonces mandó a Zacías sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel esto no estaba pasando antes todo eso no existía pero ahora viene un avivamiento mi hermano cuando llega el cambio viene el cántico nuevo aleluya viene la bendición de Dios llegó una transformación y toda la multitud dice el versículo 28 adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas todo esto duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron miren que tremendo que humildad el rey se tiró al piso al suelo mi hermano y empieza a adorar esto es algo hermoso si cada uno de nosotros hiciéramos eso Dios se glorifica en nuestra vida mis hermanos y respondiendo a Ezequías dijo todo esto lo hacía Ezequías se recuerda usted que Dios mandó al profeta Ezequías a decirle a Ezequías Ezequías prepara tu casa porque vas a morir y Ezequías dice que se volvió hacia la pared ¿verdad? y le dijo Dios mío acuérdate 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 que yo andado en tus estatutos le haber dicho acuérdate que yo recuperé el culto abrí las puertas del templo limpié el templo traje a todos los levitas ofrecí sacrificio e hice que se celebrara nuevamente la Pascua porque la Pascua ya no se celebraba venía el medio abril pasaba todo y nada ahora Dios había dicho que la Pascua se celebrara en el medio abril y si alguien estaba afuera si por allá habían otros que no estaban presentes en el pueblo y que querían celebrar la Pascua la tenían que celebrar en el mes segundo en el mes de mayo pero la verdadera Pascua se celebraba en el mes de abril note bien que Ezequiel celebró la Pascua en el segundo mes es posible que tomó mucho tiempo limpiando el templo pero cuando llegó a mayo dijo vamos a celebrar la Pascua porque estamos a tiempo todavía dijo Dios que podríamos celebrarla todavía en el mes de mayo entonces Josías más adelante ahí en el capítulo 35 que es otro rey justo él sí celebra la Pascua en el mes de Nisan en el mes de abril en otras palabras la primer Pascua dio lugar a que se celebrara la Pascua tal como Dios quería que se celebrara pero Dios pero Dios aceptó la Pascua de Ezequiel debido a que estaba todavía dentro de el mandamiento que se tenía que celebrar en el mes segundo sin caso pasaba algo se da cuenta ahora en el mes aquí en el siglo 20 al 36 entonces viene la recuperación de culto hermano y hay ofrendas hay cánticos hay sacerdocio se se quiere santificar ahora y más sin embargo hermano había algunos sacerdotes que no que se querían santificar y levitas estaban ya muy influenciados por acá pero las palabras de sequías la manera en que él habló los atrajo y quizá con la ayuda de los otros levitas dice que no habían sacerdotes suficientes para hacer estos sacrificios y tuvo que poner levitas que no hacían sacrificios para que ayudaran a estos sacerdotes porque habían otros sacerdotes habían más pero no se querían santificar estaban adorando a los otros dioses más sin embargo aquí vemos que después vienen y ahora se recupera el sacerdocio y en el capítulo 30 celebra la pascua pero para terminar en la lección nosotros encontramos el capítulo 32 que viene Seraquerib rey de los asirios para invadir de nuevo a Judá pero ahora se lleva un chasco cuantos sabramos a Dios por esto se lleva un chasco mi hermano porque cuando viene él a decir bueno como antes hacíamos nosotros invadíamos y veníamos y destruíamos ahora vamos a ir y vamos a hacer lo mismo pero lo que hacen a querer se olvidó era que Ezequías no era como Acaz Ezequías había buscado a Dios y ahora Dios tenía rodeada con su ejército la ciudad oh que lindo es el señor dice que después de estas cosas y de esta fidelidad vino Seraquerib rey de los asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla viviendo pues Ezequías la venida de Seraquerib y su intención de combatir a Jerusalén tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron Ezequías si usted va a Israel ahora ahí a Jerusalén usted se mete en esos sótanos que hay ahí hay cuevas adentro y ahí adentro ahí abajo de la tierra corre ríos con un río de agua por eso es que muchos envidian a los judíos y quieren sacarlos de ahí porque no hay ríos pero Israel tiene ríos abajo Ezequías los descubrió y los preparó y el pueblo aunque estuviera asediado por el enemigo tenía agua para beber que tremendo es esto por eso Dios le dijo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel mira mi hermano quizá la gente no ve en la superficie de tu vida lo que hay para ti te ve que no tienes agua te ve que no tienes bendición y se burle de ti no es lo otro pero adentro de ti ahí en lo profundo de tu vida ahí está la fuente de la bendición aleluya ahí es donde Dios te bendice es de ahí que sale todo de ahí y de la querida hermano procura terrorizar a los habitantes de Jerusalén oh pero el hermano no sabe que Dios está ahí presente usted después le da este capítulo para darse cuenta el versículo 17 dice además de esto escribió cartas que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos mire había conquistado y los otros dioses no lo libraron ahora pensaba que Jehová tampoco nos iba a librar a ellos tampoco el Dios de sequías librará al suyo de mis manos que tremendo usted y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad gritaban para que todos subieran en miedo mi hermano aunque el diablo te esté gritando tú no tengas miedo mantente firme delante de Dios y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obras de manos de hombres mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós oraron por esto que bueno que ahí estaba Isaías cuantos adoramos a Dios aquel que testificó de que Jesucristo iba a venir como un siervo sufriente y clavaron al cielo bueno Isaías hizo descender fuego del cielo hermano ahora como Dios no va a escuchar si el rey Ezequías tenía un gran profeta de Dios a su lado que solamente levantaba sus manos y Dios respondía aleluya y que hizo Dios y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes del ejamamento del rey de Asiria este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios ahí lo mataron a espada a sus propios hijos hermano cuando Dios actúa en defensa nuestra Dios se glorifica y nosotros podemos ver su gloria en nuestra vida que gran diferencia verdad Acás y Ezequías con Acás todas las naciones venían y hacían con cuidado lo que querían pero con Ezequías no fue lo mismo aunque el rey Salaquerib gritaba y hacía cuanta cosa no fue lo mismo porque no fue lo mismo porque Jehová ya estaba con ellos el culto se había restaurado la adoración se había restaurado las puertas del templo se habían abierto los sacrificios se habían restaurado la Pascua se había celebrado cualquiera que está así delante de Dios hermano Dios lo defiende Dios los ayuda no nos rindamos démosle a Dios siempre la honra y la gloria para que estemos nosotros siempre restaurados ¿cuántos decimos un aleluya mis hermanos? póngase no nos rindamos no nos rindamos ¿cuántos decimos? no nos rindamos